Los Blue Label Awards pretenden ser un homenaje y un agradecimiento a aquellas personas que en su día a día, en su profesión, en su vida laboral y en su vida personal, demuestran una actitud de agradecimiento, humildad y hacen que sean una inspiración para todos nosotros. No me lo imaginaba yo nunca, aquí, en casa del embajador británico, y yo soy medio inglés, así que perfecto casi como en casa. Es un placer tirar hacia mis raíces británicas. Sí, muy contenta, sí. Además es muy bonito, ¿no? Un agradecimiento también por estar también donde estás. A quien no le gusta un premio. Un premio le gusta a cualquiera, pero este premio, por la filosofía del premio, es especialmente, especialmente bonito. A mí me gusta lo de dar las gracias y lo de ser agradecido. Creo que es importante en la vida, así que me siento muy bien con el premio. Todos los premios son una ayuda para lo que es la cultura y el ballet, que es algo que realmente se necesita. Para celebrar el espíritu de Johnny Worker Blue, hemos entregado premios a gente de ámbitos distintos, de medicina, de arquitectura, de teatro. Gente impresionante, que tiene este espíritu que está tan importante para nosotros. Gracias. Gracias.